Toulouse-Lautrec. Resaca. ¿Quién no diría que se encuentra frente a un cartel de pleno siglo XXI? La modernidad de este lienzo, enfatizada por la figura de medio lado de la protagonista, que ignora ser el objetivo de nuestras miradas, es apabullante. Suzanne Balladon posó para esta obra probablemente poco antes de la ruptura con el pintor. De pinceladas febriles y convulsas, como espigas agitadas por un feroz viento, tal vez simbolizando la tensión entre ambos, tanto la figura de la protagonista como los objetos, la botella verde de vino, el vaso, la mesa, como el fondo del bar, están realizados mediante líneas de diferentes colores que se reparten en todas las direcciones. De esta forma, el movimiento es grande, pese a reflejar una figura quieta y objetos inamovibles. Estamos ante el uso de la línea como reflejo del interior, de los sentimientos y emociones, algo que solía realizarse mediante la disposición de las figuras y la configuración de una escena. Gracias. 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 Gracias.